Bienvenidos a todos, yo soy Joni Carmona, esto es Rumbo a Khan y me acompaña mi querida Ari Salomón, ¿cómo estás? Hola Joni, Joni, muy bien, feliz de estar con todos ustedes. Seguimos celebrando al Círculo Creativo en la edición del Círculo de Oro 2020 y nos acompaña la Presidenta del Jurado en las categorías Vía Pública, Media, Diseño, Contenido y Entretenimiento. Ella es Business Lead Publicist Group Starcom, Lilian Córdoba, bienvenida. Muchas gracias. Me salió muy bien. Te salió perfecto, perfecto. Ay, es que estuve ensayando. Como es la primera vez que tenemos el gusto de entrevistar a Lilian, antes de hablar de todo lo que venimos a platicar sobre el Círculo Creativo y tu jurado, bueno, el presidente jurado del Círculo Creativo, me encantaría que le platicaras a la gente cuáles son tus responsabilidades en tu puesto y qué es lo que haces. Claro que sí. Como Business Lead para Starcom Publicist Group, básicamente lo que hacemos es tener un nuevo, digamos que es una nueva forma de asumir media, que es creativos, que tengan como mucha experiencia y tengan mucha estrategia creativa y estrategia en general, la llevan a manejar grupos grandes desde media, desde obviamente clientes muy grandes. En este caso nosotros llevamos todo Cuauhtémoc, que es Heineken, Tecate, 2X, etc. Y lo que hacemos es darle una visión diferente a la estrategia de medios. Los medios realmente estaban llevando como una manera tradicional de hacerse, entra toda la parte digital, pero la estrategia detrás de la ejecución de los planes estaba siendo demasiado lineal. Entonces comienzan a meter perfiles, yo soy la segunda persona en México que entra a este tipo de request, la otra está en Procter y nuestro objetivo es subir el nivel de estrategia creativa y la forma de analizar, ver y proponer los medios. Cómo hacer ecosistemas mucho más nativos, naturales, pero también mucho más conectados unos con otros y con el consumidor como tal. Llevar al consumidor al centro y dedicarnos a hacer experiencias más que solamente puntos de contacto. Es básicamente eso. Por algo que es el nuevo presidente, jurado y en otras categorías, porque es la que se dedica. Exactamente. Nos encantaría saber, Lilian, qué importancia y qué significa para ti Círculo Creativo de México. Círculo Creativo de México es, a ver, México es un mercado gigantesco dentro del mercado publicitario en general, global y regional. Y el Círculo Creativo es la bandera que lleva a México a un nivel para competencias globales o competencias más extensas en el ámbito publicitario. El Círculo lleva muchísimos años, ha pasado por etapas más complicadas, menos complicadas, pero es finalmente la palabra de lo que está pasando realmente en el mercado, del talento que va a ir, de cómo se está explorando, explotando, llevando ese talento, de cómo gira la cultura urbana y cómo se va reflejando en cada una de las piezas. Más allá de si es cotidiano o no cotidiano, es ver la cultura aplicada a la publicidad en un país. Y México es un país divino y además es un mercado gigantesco. Así que es la bandera de cómo mostrar a México en otros mercados. Y así es, Lilian. Deberíamos de ver al Círculo Creativo, esto como Industria Pulsora en México, como esta plataforma para inscribir estas piezas que pasen primero por Círculo Creativo y después ya. Cada uno de los festivales tienen como sus condiciones y sus categorías, pero sí debería ser como la plataforma. El cogeo será ahí. Exacto. Muchos terminan en el Círculo Creativo, otros arrancan con el Círculo Creativo. Uno de los criterios que nosotros estamos tomando, un poco adelantándome a lo que vamos a hablar, pero uno de los criterios que estamos tomando en el grupo en el cual soy jurado es eso, ver qué piezas llegan a terminar su ciclo de año creativo, digámoslo así, y ver qué piezas van hacia adelante. Y obviamente las que van hacia adelante le estamos buscando mucho más, mucho más, digamos que discusión, construcción, porque ese es el objetivo que tenemos. Las que ya pasaron por todos los festivales muchas veces te dicen, ¿cómo no la van a premiar si ya ganó en El Ojo? ¿Cómo no la van a premiar si ya ganó en Cannes? Pues de golpe, si lo ves dentro de toda la muestra del Círculo Creativo, tiene algo que no para el mercado como tal, que es el punto del Círculo, pero las que van para afuera es donde podemos construir. Nosotros queremos dar feedback de las diferentes piezas, ya hayan quedado en shortlist o no, hayan ganado metales o no, a quien se acerque a cualquiera de la mesa del jurado, darles feedback y decirles por qué pasó, por qué no pasó, qué podría mejorar en craft, qué podría mejorar en ecosistema, qué podría mejorar en la forma de hacer el video. Que realmente construya para ir adelante, no solamente double check de ya ganó, está ganando, vamos a construir también sobre eso. Y vamos a separar un poco qué piezas ya fueron y qué piezas van a ir a internacional. Oye, ¿qué otros años has participado en el Círculo Creativo? En el Círculo Creativo he sido jurado tres veces, los años no los tengo muy claros, el último fue hace dos años, que fui jurado de tele con Pablo, con Pablo, sí. Y los otros hace buf, o sea, yo no soy mexicana, yo soy colombiana, a mí me trasladan hace más de 15 años, no vamos a hablar de edades, pero hace más de 15 años. Está muy bien, oye, ahorita que dijo soy colombiana, sí, paréntesis, explícanos qué es tusa. La tusa es cuando terminas con tu novio o novia y estás despechadísimo, ya no puedes, ya no puedes con este, que lo bajas con alcohol y lo bajas con canciones, esa es la tusa, estoy entusado. El verbo es yo me entuso, tú te entusas, él se entusa, etc. Información que cura, gracias a Rumbo Acán. Muy bien. La muerte que mencionabas, se llevó a cabo la semana pasada aquí en la Fraternidad de la Universidad de la Comunicación, esta reunión con los jurados para que se conocieran, que eso creo que es muy importante, que todos estén en el mismo canal conectados, independientemente de que se haga una reunión donde platiquen y los criterios de evaluación que se va a llevar a cabo en esta edición. Quiero mencionarlos, está Axel, perdón, Aldana Lobo de Mediacom, Marcela Ángeles de Círculos, Juan Carlos Montes de Innosian, Daniel García de Aeroméxico, Sebastián Arrechevera de Ace Magari Bowen, Sergio Díaz Checo de Montalvo, Marina Tolsa de Vector B, Alfredo Fiero Ramos de Recreo y Adriana Jauregui de BBDO. Platícanos, ¿qué pasó en esa reunión? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a ser los criterios de evaluación? La verdad que me dio mucho gusto verlos a todos, a varios ya los conocía de antes, a otros era la primera vez que los veía, los había escuchado, pero no los había tenido como one to one. Es un grupo bien diverso, digámoslo así. Hay un creativo en media que es el de Mediacom, hay creativos que están en DDB, que están en Montalvo. Solamente, pensé que venían más de arte, solamente tres vienen de arte, el resto son copies, con mucho criterio, tienen diferentes niveles de seniority, que eso es interesante también. Tengo jurados que no habían sido jurados nunca, entonces están como muy atentos a cómo se va a jurar, cuáles son los criterios, qué sigue, y eso alimenta mucho el equipo. Tengo a Dani, que se pasó de la parte de cliente, entonces es muy diverso, ponerse de acuerdo no estuvo complicado. Sé que las discusiones van a estar jugosas y eso me parece agradable. Talentos, todos son talentos grandísimos. Lo que les decía es, no importa el nivel de seniority que tengan, todas las opiniones de cualquiera de los que estamos sentados en esta mesa son totalmente válidas. No es porque tú has participado en más círculos o has jurado más o eres más senior, vale más tu opinión. Y justo eso me interesa mucho, ¿cómo fomentas que esto fluya, que se mantenga la creatividad, que haya, que impere la razón, y que no haya, un poco porque creo que lo que planteas es un poco el ego que gana, que dice, oye, yo tengo un estatus, o tengo un estatus mayor en las agencias. ¿Cómo le haces? No ha pasado todavía la discusión, luego te contaré cómo van las discusiones, pero básicamente lo que hablamos es, vamos a estar de acuerdo en muchas cosas, en otras no, las ideas van a prevalecer siempre, pero también la categoría o las categorías que nosotros estamos juzgando son categorías que tienen que tener un double kick en lo nativo que es la idea. Si es una idea de content o no, veamos si tuvo engage, veamos, es ir un poco más allá de la idea. La idea siempre va a prevalecer, pero puede ser que esa idea no fuera de content, sino de otra categoría. Ya pasó shortlist, ya pasó a la primera ronda, la vamos a tratar de reubicar y eso va a pasar con muchas piezas que no pensemos que sean nativas de las categorías que estamos juzgando. Ese es uno de los filtros, la idea, lo nativo que sea, después el engage que tenga con el consumidor y en media sobre todo, las ideas tienen que conectar plataformas, tienen que realmente pedirle al consumidor hacer algo más. No es solamente un punto de contacto, sino como ese punto de contacto te lleva a otro, te lleva a otro y te lleva a otro. Estuvimos viendo y revisando, compartimos ligas y demás en el grupo, de qué ganó en media, por ejemplo, en festivales internacionales en los últimos dos años. Cómo es esa interacción, cómo están los ecosistemas digitales versus los no digitales interactuando. Ese tipo de cosas las vamos a tener muy en cuenta. Y ahora, cómo ponernos de acuerdo o no, pasando esos filtros, hay una discusión muy algeada y no nos ponemos de acuerdo, no va a ser pupitrazo de porque yo digo ¡ta! Si no, vamos a dejarla descansar y al otro día o más tarde vamos a volver a retomar la discusión con nuevos argumentos. Y ahí veremos. Que se lleve en tarea a casa. Que se lleve en tarea a casa o por lo menos a la hora de la comida, una cervecita, algo y después la volvemos a retomar. Es importante porque cuando te enfrascas mucho en la misma discusión con los mismos argumentos, pues no se llega a ningún lado. Sí, porque van a estar dos días jorando, ¿no? Exactamente. Oye Lilian, y algo muy muy importante que le hemos preguntado a todos nuestros invitados, ¿estas ideas se van a impulsar? Cuéntanos un poquito. ¿En qué sentido? Pues si gana una idea en círculo creativo que, por ejemplo, tú juraste estas categorías que a través de ti y de los demás jurados puedan impulsar estas ideas o de la marca o del... En otros festivales. Yo creo que siempre se tiende a hacer eso porque finalmente la juraste una vez y la vas a volver a jurar. Pero lo importante acá es ver el contexto del festival también, ¿sabes? O sea, hay muchas piezas en otros festivales locales, no sé, el Círculo Creativo Argentino o este tipo de cosas, que ganan local y no ganan internacional por ciertos parámetros de... Básicamente hay que ver toda la muestra y sobre esa muestra tú votas y eliges. Sí, obviamente se priorizan países, pero yo creo que siempre priorizas ideas. Y las discusiones que se dan en Cannes, por ejemplo, en una mesa de jurados o que se dan en un web o que se dan en New York Festival, son discusiones que te ayudan mucho a decir, ah, mira, de golpe el mercado estaba muy bajito en ese momento de votación. O sea, el criterio del mercado puede estar más abajo, al país lo puede afectar o no muchas cosas, el desarrollo económico, el impulso de los clientes, la seguridad que se tiene en el momento de aprobar una campaña. Entonces, sí se impulsan, pero también prevalece como el criterio de nivel de mercado. ¿Y qué valor tiene ganar un Círculo Creativo? O sea, un Círculo de Oro en esta premisión. Yo creo que es como mexicano, como creativo mexicano, o en la industria en general mexicana, pues es un gran premio. Es el premio local, es donde te estás midiendo, donde estás día a día. No es donde te vas de viaje, ¿sabes? Yo trabajo día a día acá y la verdad no es tan fácil convencer a los clientes, no es tan fácil vender una idea. Y ganarse un Círculo Creativo con trabajo real, con día a día, pues es un orgullo. La verdad, subirse al escenario del Círculo Creativo y ver a todos tus compañeros, a tus amigos, a tus clientes, que están ahí celebrando un trabajo que seguramente alguno aprobó, otro no le gustó tanto, pues a mí me parece que es un gran orgullo. ¡Qué maravilla! Oye, Lilian, pues te agradecemos mucho. No sé si quieres agregar algo con el tema de Círculo Creativo para cerrar, porque quiero hacerte otra pregunta que no tiene que ver con el Círculo Creativo. Claro, yo creo que es importante que si tienen alguna duda después de la premiación, quien sea, quien haya pasado piezas o no, sobre todo estudiantes también, que nos busquen, o sea, en redes sociales nos encuentran a todos súper fácil, que nos busquen y nos pregunten por qué ganó, por qué no ganó, qué le faltó. Se acerquen a nosotros, estamos totalmente abiertos a darles nuestra opinión y contarles un poco esa discusión que no se conoce, ¿no?, detrás de bambalinas, que puede ayudarles mucho. Y sí invito a los estudiantes que están inscribiendo piezas en las categorías, que se acerquen a nosotros y que pidan un poco de retroalimentación, que va a ayudar mucho. Y nada, disfrutar el Círculo es una edición súper importante, están metiéndosele muchos juguetes, como se dice en Colombia, y la verdad yo creo que va a ser un Círculo interesante. Es un Círculo diferente, pero está siendo un Círculo interesante. No, a ustedes, muchísimas gracias. ¿Y las veces que ha sido? ¿A qué ha sido? A Cannes he ido todos los años, desde hace seis años más o menos. Este año no sé si vaya, la verdad, porque como recién regresé a México, no tenía como mapeado seguir hasta Cannes. No voy a inscribir nada en media, por ahora no tengo como mapeado. Quiero explorar un par de concursos internacionales que no conocía porque no estaban en creatividad, sino que vienen más desde media. Uno es el FOMLA. Quiero explorar esos festivales y voy a priorizar también porque estoy aprendiendo en una industria que no conozco tanto. Entonces, quiero ir, quiero ver esos festivales. No le voy a dar tanta prioridad a Cannes este año. Ahora, si México tiene una muestra representativa, seguramente nos veremos por ahí. Pues muchísimas gracias, Ari, muchas gracias. Ella es la presidenta del jurado en las categorías Vía Pública, Media, Diseño, Contenido y Entretenimiento, Business Lead Publicist Group, Starcom. La genial Lilian Córdoba. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y bueno, pues seguimos celebrando la creatividad mexicana. Yo soy Yoni Carmona, nos vemos en la próxima. Gracias.